Las cosas van de mal en peor para el futbolista mexicano, Osvaldo Alanis, quien después de no entrar en planes del técnico del Getafe de España, hoy informó el club que terminó la relación contractual con el ex de Chivas. Alanis llegó al Getafe después de no cerrar un acuerdo con Chivas la campaña anterior y buscar una oportunidad en el viejo continente. Alanis fichó con el Getafe en el mercado de verano, sin embargo a través de un comunicado la escuadra española informó la desvinculación del defensa azteca. Osvaldo Alanis Pantoja Alanis y el Getafe CF llegan a un acuerdo por lo que el futbolista deja de pertenecer a la entidad azulona. Desde el Getafe le deseamos lo mejor en su nueva trayectoria deportiva, dice en el comunicado. Alanis tiene aún 10 días para encontrar a Cómodo en algún equipo, sin olvidar que Chivas en la Liga MX ya le abrió las puertas al michoacano para que regrese al balompié nacional. Más noticias en MSN en la emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas. Video de AS México Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho, que sonríe en China. Paulinho ha vuelto a la Liga China como si nunca se hubiese ido. El brasileño está jugando un gran fútbol y en el último partido hizo un dolet y regaló un gol. AS México El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados al menos tres mecánicos resultaron heridos al ser arrollados en la calle de boxes por un vehículo de carreras durante una prueba del campeonato brasileño de Stocklight. AS México Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea la segunda jornada de la Liga inglesa nos ha dejado algunas curiosidades. Una y Emery y David de Gea no salen bien parados como reflejan los datos. AS México Un cancelar 0 0 0 54 Configuración desactivado HDHQS De lo la emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas La emotiva despedida de Osvaldo Alanis a Chivas AS México Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente ¿Hizo bien el Barça en dejarlo marchar? Doblete y asistencia de Paulinho Que sonríe en China AS México 1 36 El horrible accidente que dejó a tres mecánicos atropellados AS México 1 43 Los números que dejan evidencia del mal momento de De Gea AS México 1 Pedro Caixina Alvarado y Elías ven cosas que los demás no ven AS México 0 37 Elías destaca la entrega del equipo cuando se quedan con 10 AS México 0 23 No es complicado estar en Cruz Azul Solo lo disfruto AS México 0 17 Irving Lozano sigue encendido en Europa AS México 0 35 Guardiola explica a sus jugadores lo que les separa de ser como Real Madrid y Barcelona AS México Una lapillería de un niño recoge pelotas que está dando la vuelta al mundo Genio AS México 0 9 El balonazo a una aficionada que duele con solo verlo El sonido del impacto es brutal AS México 0 0 12 Tremendo regate de Neymar en una baldosa AS México 1 28 Pasan los años pero la calidad no se pierde El misil de Reyes que tiene loca a toda China AS México 0 24 Lopetegui Empieza un reto apasionante y exigente AS México Un aceito Jokovic poseído Entró En ebullición y destrozó su raqueta AS México 0 10 Y llegó el día de la novatada Cristiano en la Juve Cantando a pleno pulmón y dándolo todo AS México 0 15 Primer entrenamiento de Raúl como entrenador del cadete Ver en Real Madrid AS México 1 16 Siguiente